...primero hay que intervenirlo o resolverlo. O sea, la prioridad es el hematoma. ¿Doctor, y es grave? Bueno, es un tema, digamos, de gravedad moderada. Puede ser grave. A veces sí, hay que ver el tamaño. A ver, la gravedad lo da el lugar. La gravedad lo da la cabeza, el cerebro. Pero te pregunto... Y el maltrato a su cerebro. En determinados momentos, yo recuerdo una etapa de la revista Noticias, yo recuerdo que entrevisté al doctor Kalina, que me decía de las luces y las sombras, ¿no?, que tenía ese cerebro de Diego tan castigado por la adicción. Yo a eso no lo conozco, pero lo que... El punto es que acá el problema es resolverlo la cirugía en sí y la anestesia. Y se necesita... Adentro de las neurocirugías, está entre las que son más fáciles. ¿Qué decías, Romina? Perdón. Si tiene que tener alguna sofisticación, digamos, o tiene que ser un centro de alta complejidad, la que realiza esta operación, porque por lo que vemos, digamos, es un lugar bastante precario para atender. No sé si lo van a operar ahí, ¿no? Que ayer decían... Y yo me sumo a lo que pregunta Romina y le agrego una parte más. Si tiene que ser un centro de alta complejidad, como pregunta Romy, y además, ¿cómo es esa operación? Porque vos me decís que está pegado al cerebro, pero no entras al cerebro. O sea, no atravesás el hueso del cráneo. No, al contrario. Se atraviesa el hueso del cráneo. Ah, se atraviesa el hueso del cráneo. Claro, porque vos tenés el hueso del cráneo, las meninges y el cerebro. Y el hematoma ocurre entre las meninges y el cerebro. Entre dos, una capa de meninges y el cerebro. Y lo que hace es ir creciendo. Como no puede empujar al hueso, empuja al cerebro. Y por eso tiene esta forma. Hay una imagen ahí. Había una imagen como de un cerebro... No sé si tiene la pizarra con lo que puede empujar. Te digo, ¿sabés dónde lo tenés? Esta imagen, la podemos ver. Esto no tiene nada que ver con Maradona, por favor. Alejandro, es la misma operación. Déjame aclarar. Esto que están viendo no tiene absolutamente nada que ver con Diego Maradona. Simplemente tomamos una imagen para que el doctor que tenemos aquí nos explique dónde... ¿Querés pararte? Perdón, Lucho. Métete, dale, Luis. No, es la misma operación que se le hizo a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, en el año 2003. Dice que es muy parecida. No, que no sé si se la va a hacer el mismo doctor. No, eso no lo sé. No, pero Fuster... No está confirmado. A ver, contame y contar a la audiencia. Esto es una... O sea, los pies de la persona están hacia allá. Lo estoy viendo de arriba. Lo estoy viendo de arriba, justamente. Entonces, acá la cabeza se va cortando así y uno ve. La nariz estaría allá, digamos, probablemente. Sí, porque se ve el tabique ahí arriba, ¿ves? Que se ve el tabique. No, acá no se debe ver la nariz. Estamos muy arriba todavía. Estamos cortando esta altura. Dale. Entonces, este es lo que se llama la línea media del cerebro. Y esto es el cráneo. Esto es el hueso. Lo blanco es el hueso. Lo blanco es el hueso y lo gris es el cerebro. Entre... Normalmente acá hay una línea, hay unas membranas que llaman meninges que protegen al cerebro y lo separan del cráneo. Es cuando te agarra meningitis. ¿Se te inflama eso? Sí, una de ellas. Son tres capas. Una de ellas se inflama, sí. Lo que hace el hematoma... Perdóname, ¿las tres tienen el mismo nombre? No, no. Se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre... Dura madre... Los vasos, normalmente... Uno de esos vasos se rompe porque la propia membrana los corta cuando hay un movimiento de aceleración y desaceleración fuerte, por ejemplo. Esto es algo que puede ocurrir con los boxeadores, a veces, o cualquier persona que se traumatice el cráneo. Entonces la sangre se empieza a acumular en ese espacio que pasa a ser virtual. ¿Entiendes? O sea, donde no había un espacio. ¿Podés poner la imagen que estaba antes? Ahí está. A ver si... ¿Ale? Sí. Perdón. Ahí está, perdón. Dale vos, Marcelo. Me está llegando... Perdón, doctor, ¿eh? Me está llegando información que lo operarían hoy a las 20 horas en Olivos. Sí. En la clínica Olivos. Tal cual lo vio Mangel, Romy, buena observación periodística. Ya estuvo internado ahí. Ya vos viste que no era de alta complejidad. ¿Has ido con vos, Roque? No, que es de alta complejidad la cirugía que tiene y el lugar, digamos, parece un lugar de primeros auxilios pero que no está preparado para una intervención de estas características, independientemente de si fuese Maradona o no. Así que ahora lo que me dicen, como decía Marcela, es que efectivamente se está viendo el traslado. Acá desconozco, por ahí lo puede ayudar el doctor. El traslado también tiene que ser muy cuidado. Bueno, hay que ver ahí... La sangre se empieza a acumular acá. Y el cerebro empieza a aplastarse. Acá lo que vemos es el cerebro que está intacto pero que está siendo aplastado por la sangre. Se comprime, se comprime. Claro, porque el cráneo es inelástico. Entonces la sangre lo que hace es traslada su presión al cerebro y lo va comprimiendo. ¿Dónde podría estar un hematoma? ¿Dijiste hematoma? Sí. ¿Subdural? Sí. ¿Dónde podría estar en todo este cerebro? En cualquier parte prácticamente. ¿Podría estar acá o podría estar abajo? Sí, prácticamente en cualquier parte. ¿Podría estar en la occipital, adelante, en cualquier parte? Lo habitual es acá.